Proyectos de la Ley de Partidos Políticos y Ley Electoral Como pastores que escuchamos las voces de muchas personas que se nos han acercado para que, ante el proceso de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y la propuesta de reforma de la Ley Electoral, demos nuestro parecer sobre estas normas que han de reglamentar el funcionamiento de los partidos y de la Junta Central Electoral, y que es un reclamo que se encuentra en la agenda del Congreso Nacional desde hace años. Nos preguntamos qué hacer frente a esta situación y por ello consideramos pertinente algunas sugerencias. En primer lugar, sobre la Ley de Partidos Políticos que ha sido tan esperada por la sociedad y dejada durante más de una década fuera de la agenda del Congreso, siempre anunciada, más siempre postergada. Esta es la oportunidad de su aprobación. No la desaprovechemos. Entendemos que nuestros legisladores tienen el reto y el desafío de romper esa prolongada espera y asumir la responsabilidad con el criterio consensuado por todos y cada uno de ellos y que responda a los principios democráticos del ejercicio partidario. En segundo lugar, sería la aprobación de una ley de campaña electoral esperando que le ponga fin al dispendio de los recursos de la vida política partidista y que paute el financiamiento y los tiempos de las campañas proselitistas. El documento del 2012 pone la mirada en el fortalecimiento de la democracia donde los líderes políticos abran el horizonte de la participación a nuevas estructuras emergentes y al liderazgo renovado. En tercer lugar, aspiramos a que desaparezcan radicalmente las prácticas corruptas del enriquecimiento ilícito a través del ejercicio de la política, buscando equidad en el gasto, en el uso de los medios de comunicación, así como en la inversión legal de los recursos del Estado y la administración de encuestas científicas y comprobadas fuera de toda manipulación. En cuarto lugar, invitamos a que nuestras campañas políticas favorezcan el debate de los candidatos a fin de que se reduzca el tiempo de campaña y que la población sea debidamente edificada respecto a la oferta programática de cada partido y candidatos. A los partidos políticos, pedimos una vez más que antepongan siempre el bien de la patria a sus intereses particulares. No perdamos el horizonte del bien común. La nación espera de ustedes, no el estrépito de sus luchas internas, sino la búsqueda unada y firme de soluciones a los problemas que nos agobian y que podrían perturbar la paz de todos los dominicanos.